Hace tiempo que te fuiste de mi vida Hace tiempo que te fuiste tú de mí Hace tiempo que te marchaste de mi lado Hace tiempo que no existes para mí Hoy regresas y preguntas que si te quiero ¿Qué es lo que quieres tú oír? Que diga yo que sí Es imposible regresar yo a mi pasado Es imposible volver a amarte a ti Me estás pidiendo lo imposible Me estás causando más dolor Y hoy tú vienes a pedirme Que perdone tu traición Me estás pidiendo lo imposible Yo te lo dije, corazón Que todo esto pasaría Y hoy te encuentras sin amor ¿Qué quieres que haga que cambie yo mi vida? ¿Qué quieres que haga con mi nuevo amor? Si estas noches tan oscuras y tan frías Ella estuvo para darme compasión Eso, eso, eso Me estás pidiendo lo imposible Me estás causando más dolor Si no volvieras Si no volvieras fuera preferible Pues ya no quiero más dolor Me estás pidiendo lo imposible Yo te lo dije, corazón Que todo esto pasaría Que todo esto pasaría Y hoy te encuentras sin amor Me estás pidiendo lo imposible Me estás causando más dolor Si no volvieras Si no volvieras fuera preferible Pues ya no quiero más dolor Me estás pidiendo lo imposible Me estás pidiendo lo imposible Yo te lo dije, corazón Lo que me pides no es posible No puedo hacerlo Perdóname, mi amor ¡Ey! ¡Aquí a los mis amigos! ¡Lo más reciente del fantástico Grupo Mayo López!